El Servicio Nacional del Consumidor realizó en el Paseo Horn una feria con los servicios asociados con el fin de conmemorarse el Día Mundial del Consumidor. Hoy día estamos convocando a toda la ciudadanía de Coyhaique a celebrar junto a nosotros el Día Mundial del Consumidor. Año a año desarrollamos esta Feria del Consumidor y en esta oportunidad nos vinimos al Paseo Horn a celebrar con todos los consumidores. Ojalá puedan acercarse, vamos a estar desde las 11.30 hasta las 13 horas atendiendo todos sus reclamos y consultas y además asociados con todos los servicios que son parte de la red de protección al consumidor. Es eso básicamente y luego vamos a tener algunas sorpresas acá en el paseo, información para los consumidores y principalmente la mejor atención de todos los servicios públicos que hoy día estamos aquí convocados. Una vez que pasa esta feria naturalmente la gente necesita saber de sus derechos, cómo es la atención, dónde debe dirigirse, quiénes son los que realmente tienen que hacer uso de los servicios de ustedes. Bueno, la ley del consumidor establece que toda persona que haga uso de un servicio o de un producto final es un consumidor. Por lo tanto, nosotros esperamos que todos los consumidores que hayan sentido que sus derechos han sido vulnerados por las empresas, por los prestadores de servicio, por los locales comerciales, puedan acercarse a nuestras oficinas en Presidente Ibañez 355 acá en la ciudad de Coyhaique o en cualquiera de las oficinas que tenemos en las municipalidades de la región de Aysén o a través de las oficinas de Chile Atiende, que es la gran red donde hoy día estamos también presentes como Servicio Nacional del Consumidor para hacer sus consultas y sus reclamos. Por último, director, usted está fomentando también el uso de las bolsas para evitar las bolsas plásticas. Bueno, efectivamente, a nivel país, hoy día estamos desarrollando esta actividad junto con entregarles a los consumidores estas bolsitas de papel que hoy día están bastante de moda. ¿Por qué? Porque son hechas con materiales reciclados y además son reciclables. Esa es una tónica que queremos marcar también en esta Feria del Consumidor. En la feria participaron los siguientes servicios. Cernatur y PS, Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, PDI, Carabineros de Chile, Superintendencia de Salud, Ceremi de Salud, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Superintendencia de Electricidad y Combustible, Cenama y Cenadis.